o con la inscripción, mejor dicho, de más de 3.000 corredores, con muchos de ellos fuera de la provincia y bastantes extranjeros. Y bueno, la verdad que un evento de estas características es espectacular, que recorran las calles de la ciudad y la geografía de todo San Juan. Y también invitamos a la gente que pueda salir a entrar a los deportistas este domingo 28 de julio, cuando los vean correr y que eso siempre está bueno para los deportistas. ¿Cuántos deportistas están inscritos y en cada categoría? No, en cada categoría específicamente, el número es más de 3.000, tenemos 880 sanjuaninos, el resto se divide, hay 52 extranjeros, el resto son de otras provincias en distintas modalidades, sea el 42K o 21K, 5K o 10K. Así que bueno, la verdad que hay para todos los gustos y para todas las categorías, para aquellos profesionales. El maratón está certificado por la Confederación Atlética Internacional, con lo cual pueden dar sus tiempos y esos tiempos pueden servir como clasificatorios para otras carreras. Van a estar haciendo las acreditaciones el día viernes y sábado en la Expo Running, que es el evento paralelo que tienen con un poco de tiendas del rubro deportivo. Así que bueno, hay como para que la gente del atletismo y del running pueda disfrutar. Aparte, este fin de semana también se viene el TC. Sí, bueno, también, la agenda cargada, tenemos el turismo de carretera, 27-28 en el circuito de San Juan Villicum, y el 26 acá en el Aldo Cantónico en el sorteo del desafío de las estrellas. Así que bueno, agenda cargada para San Juan en el mundo deportivo. ¡Gracias!